Interés General Podcast. ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. En tapa. Hola, ¿cómo va? Soy Juanchi Filardi y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Interés General. 2020 terminó con la sanción de una ley muy importante que comenzará a ponerse en práctica en este 2021. Se legalizó el aborto en Argentina. ¿Cuándo comenzó a instalarse el tema en nuestro país? ¿Habrá más abortos ahora o simplemente serán más seguros? Para hablar de este tema, llamamos a Fernanda Fernández. Soy integrante de la Comisión de Articulación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Si bien la marea verde, impulsada por miles de mujeres, se hizo muy notoria en los últimos años, la idea del aborto legal, seguro y gratuito comenzó a gestarse hace mucho tiempo. Bueno, esto comenzó hace muchos años, en la vuelta de la democracia, en el 83, cuando muchas compañeras que fueron exiliadas en su momento por la dictadura volvieron al país queriendo militar este derecho, ¿no? El derecho a poder decir sobre nuestro propio cuerpo. Y de ahí, en un espacio como es el nuestro en Argentina y que brinda el movimiento de mujeres, que son los encuentros nacionales, en el 86 se empezó a pensar esta idea, era una de las banderas que se levantaba. Se creó la COAD, que es la Comisión por el Derecho al Aborto, en Buenos Aires y después se fueron sucediendo diferentes asambleas en el resto del país, hasta que puntualmente en el Encuentro Nacional del 2005 se crea la campaña y también su eslogan, Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para No Abortar y Aborto Legal para No Morir. Y también empieza a aparecer nuestro pañuelo, que hoy es un emblema nacional y también internacional, que es identificatorio de esta lucha. ¿Qué significa que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Habrá más abortos? Que se legalice hace que esta práctica sea mucho más segura y que tenga cobertura dentro del sistema público de salud, que es algo que estamos pidiendo porque cuando uno ve la práctica misma, sabe que los abortos son una realidad en la Argentina. Los abortos se practican, la penalidad que hoy existe frente a pensar el aborto no por causales, sino por decisión, no asusta a ninguna mujer, de hecho, que no tiene ganas de maternar. Una mujer que no siente ese deseo, aborta, lo hace de manera o segura dentro del sistema privado de salud, pagando o, como le sucede a muchas mujeres en todo el país, lo hacen de forma clandestina y en muchos casos inseguramente, en lugares en donde le dejan secuelas a su salud o muchas de ellas mueren, ¿no? Y otras van presas porque las denuncian. Hay que entender que esta ley no obliga a nadie a abortar, simplemente es la posibilidad que van a tener muchas mujeres y muchas personas con capacidad de gestar a decidir sobre su proyecto de vida. Nuestra entrevistada en este episodio... Fernanda Fernández ...es de Tucumán y fue despedida de su trabajo por impulsar la causa de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo es la situación en el noroeste del país? ¿Es comparable con otras regiones? Es una región bastante difícil en la Argentina, en el noroeste del país, pero no imposible, digamos. Los movimientos de mujeres en cada una de las provincias que son bastante fuertes y la verdad que militamos diferentes estadios de esta causa, digamos, militamos en niñas no madres. Por ejemplo, en Tucumán, el caso Lucía, ¿no? Una nena de 11 años que fue abusada por su abuelastro y que el sistema de salud la tuvo presa durante un mes, impidiendo que acceda a su derecho a una interrupción legal del embarazo. También nos pasó, ¿no?, en nuestra provincia el caso de Belén, un caso del 2016, en donde una joven quiso acceder al sistema de salud público y bajo un evento obstétrico que tuvo, que fue un aborto espontáneo, terminó presa justamente por no poder acceder a una buena defensa legal y sobre todo por no tener los recursos, ¿no?, para hacerlo. Entonces, me parece que la realidad que se vive en el NOA es difícil. Sabemos que después de esta ley vamos a tener que pelear su implementación, pero creemos que va a ser posible. En ese sentido, nosotras decimos que nuestra realidad no es comparable con la del resto del país, en donde la realidad es otra, porque también en términos de acceso económico y político, también es otra realidad y me parece que eso influye. El 2020 terminó con la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo. Hay un nuevo derecho que comenzará a ponerse en práctica y para conocer un poco más esta historia hablamos con Fernanda Fernández. Tenemos grandes desafíos por delante, pero tenemos también la capacidad y la organización para llevarlos a cabo. Que pasó cinco minutos por Interés General. Interés General Podcast. Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar Interés General. Interés General quindi nomb. Interés General.